Estamos en comunicación con Norita Cortiñas, que en todo momento ha estado muy cerca, como las madres niñas fundadoras de Santiago, de la familia de Santiago Maldonado y Sergio, pero quiero decir que cuando muy pocos hablaban del tema Mapuche y de la represión que vino después, que termina con la desaparición de Santiago Maldonado, Nora estaba allí, estaba muy preocupada, incluso me la encontré antes del tema de la desaparición de Santiago Maldonado en un recital y ella estaba con esa preocupación de las represiones sobre el pueblo Mapuche y después sobrevino todo esto. Nora, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Gustavo. ¿Qué decís, Gustavo? Bien, bien. Bueno, y aquí estábamos en este marco de... Y muy preocupados. Muy preocupados, obviamente. Porque, ¿sabés qué? No es imprevisible que nos imagináramos esto. Sí, sí, sí. Este gobierno ha buscado todas las artimañas y todas las... Buscar todo lo que fuera para complicar y complicar esta gravedad de esto. Y bueno, todavía igual no se sabe bien, no estamos enterados, si es el cuerpo, no sé, esto va a tardar, pero nos da vergüenza como argentinos, nos da vergüenza como seres humanos que se maneje la vida y la muerte de esta manera. Esperamos que respeto por la familia, que no se digan barbaridades, que basta de todas estas hipótesis que no hacían más que confundir al pueblo, a la población nuestra que con las propagandas a veces se perturban más. Sí, 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 no, totalmente. Yo marcaba esto, ¿no?, que tu preocupación, que estuviste allí siempre con la comunidad mapuche, bueno, después sobrevino todo esto de lo de Santiago, ¿no?, y se profundizó también tu preocupación, ¿no? Y ya en enero, en enero habíamos estado allí también, ya en armería había entrado, había entrado a matar, todavía hay dos o tres heridos que no mejoran, que fueron también baleados, baleados, y acá este caso, además este caso, plantar de una manera lo que es esta muerte, es terrible, es terrible, porque hasta ese momento ni siquiera sabemos si es Santiago, ¿no?, pero además de hacerlo, seguimos con ese método terrible y con esta gendarmería que tiene a su haber, a su haber bastantes hechos también, este, bastante graves, así que este es uno más que se suma, además haberlos defendido en vez de haber investigado, acá, ¿sabes qué pasa, Gustavo?, son todos los poderes, complicados y cómplices, porque acá es todo, es todo, es todo, es todo el trámite que se fue haciendo, primero la búsqueda de esta persona especialmente, pero además es todo, que el juez, que la fiscal, que todos, viste, complicados para... Sí, 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 bueno, lo que no se investigó, no se lo buscó a Santiago en estos 78 días... Con todas las pistas que había, no sé, el Nocetti todavía está impune, tan tranquilo, este, la Bullrich, que sabía ella dónde estaría el chico, seguro, ella seguro que sabía qué habían hecho con este chico, este, y el juez Otranto también, no es ingenuo el juez Otranto. No, no, para nada. Estuvo tapando todo esto, todo esto se tapó y se dejó pasar el tiempo pudiendo a lo mejor salvarle la vida, pero todo se tapó y todo fue tan hipócrita, tan hipócrita, que yo te digo la verdad, a mí me da vergüenza, yo ayer sentí además de un gran dolor, pensando en los padres, en la familia de Santiago, además como una madre, como Argentina, como... toda esta situación, ¿no? Sentís dolor, pero al mismo tiempo sentís vergüenza, de que en Argentina pase... Estamos en el año 2017, ya, viste, pasamos el horror de lo que fue el terrorismo Estado, y a veces uno dice, no, no vas a comparar, esto no es lo mismo, pero lo que pasa es que hay hechos que marcan en el recuerdo nuestro de lo que vivimos. Sí, sobre todo, en la misma comparación, yo lo hablábamos mucho con ustedes, ¿no?, en cuanto a cómo las trataron a ustedes en su momento... Es lo mismo. Exacto, y cómo lo trataron a la familia ahora, ¿no? Cuando decían está en Chile, está allá, se fue a otro lugar, está clandestino, pasó a la clandestinidad... Desde los políticos también, desde los políticos, es una cosa que te da vergüenza. Sí, te lo comparto. Y bueno, en Argentina queremos avanzar, queremos tener una democracia sana. Es imposible así una democracia sana, pero esto de ayer, esta noticia, y haber preparado esto de esta manera, ya es el colmo de lo que es la desvergüenza y la impunidad de este gobierno, es la impunidad. No tenés a dónde recurrir. Y ahora se apuraron a algo porque se reúne la CID en Uruguay. Claro. Entonces, entre este y el hecho de la milagrosada, la injusticia, la inconstitucionalidad, también provocando con hechos que son aberrantes lo que se le va haciendo. Total. Pero este hecho, este hecho de ayer, marcó realmente, es vergonzoso. Norita... Vamos a ver cómo se ha visto él, me gustaba. Totalmente. Norita, un beso grande como siempre. Pedimos el respeto con las personas, vos es de más que te lo diga, ¿no? Es importante remarcar, lo vengo diciendo... Pero el respeto a la familia y al pueblo todo. Es importante remarcar, lo vengo diciendo de temprano, que ustedes no están convocando a ninguna marcha para el día de hoy, Nora, es importante. Hoy no sabemos cómo viene, no sabemos, quizás, yo no estoy todavía, no me enteré mucho, pero creo que era el encuentro que ayer a la noche se habrán reunido, no sé. Sí, pero no, ninguno de los organismos de ustedes están convocando, son otras... Otras organizaciones... No sé, yo lo que pido es que haya respeto, que haya respeto. Y mucha prudencia, porque hay mucha provocación. Sí, prudencia. Hay una provocación del Estado, hay una provocación. Sí, sí, sí. Así que no responder a esta provocación, porque no queremos que termine todo mal y otra vez con presos, golpeados. Bueno, Gustavo... Un abrazo grande, Norita. Gracias por tu llamado. Por favor, gracias. Adiós, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Nora Cortiña.